Yo tengo algo que te puede ayudar a mejorar tu rendimiento en el partido de mañana. Necesitas ayuda, mamá. Perdóname por no haber sido el papá que necesitabas para ayudarte a resolver todos los problemas que tengas. La plaza está caliente y mientras las cosas sigan así, usted no puede comunicarse con ninguno de nosotros. Like, septiembre 10, 6.30 de la tarde.